Otra semana donde nos hemos trasladado hasta las tiendas Conway de Multicentro para mostrarte el Dress For Less. Cuatro combinaciones que no pueden faltar en tu closet por menos de 50 balboas. Ya las chicas están listas para mostrarte cuatro looks que puedes crear para los 20 y los 30. Veamos. Así es, yo estoy encargada por el grupo de los 30 ya que dentro de un poquito estoy llegando allá. He combinado este pantalón en tono neón, amarillo, pitillo, stretch, para darnos siempre una buena forma en las piernas. Combinado por supuesto con unas plataformas en tono chocolate para matizar el tono neón. Y combinado con una camisa bastante flowy con el detalle del collar que puedes remover y combinarlo con cualquier otro collar que desees. Bueno y yo como encargada del grupo de las 20 añeras he escogido esta falda de tubo de estampado gráfico en amarillo, en rosado y turquesa. Que la verdad es que ajusta bastante la cadera y cuando vayas a usar algo ajustado tienes que decir la regla de usar algo más holgado arriba. Por eso tengo este tank top en blanco con botones con detalle dorado, súper linda. Y pues los zapatos en un tono verde-limón que le dan un brillo al look. Estas son las dos primeras combinaciones que nos muestran las chicas. Dos muy al corde con los estilos y edades de cada una. Y vamos a ver ahora que nos muestran en combinaciones un poco más relajadas. Así es, Josie. De todas las cosas que he venido a ver aquí a Conway de Multicentro, este ha sido mi favorito. Que es el trend de pijama pants y el pijama top. Este top lo combiné realmente un poco diferente porque viene un poco más corto adelante y un poco más largo atrás. Y finalmente lo combiné con estas velarinas flats que van perfectos con este conjunto que tengo puesto en la tabla de hoy. Por otra parte a mí me encantan las camisas porque pueden verse formales o casuales. En esta ocasión cogí esta verde con estampado a Versace, toques en negro y dorado. El short en negro con botones en dorado y cintura alta. Y los tacones para estar siempre en altura pero cómoda unas plataformas con negro y camel. Así es chicas y todas estas combinaciones las puedes encontrar aquí en tus almacenes Conway de Multicentro por menos de 50 balboas. Recuerda que ellos también están ubicados en Albrook Mall, en Los Pueblos y en David Chiriquí. Nosotros continuamos con muchísimo más de Red Carpet.